Hola a todos, me llamo Giorgia y soy Italiana. Tengo 22 años y esta es mi primera vez en Sudamérica y en Colombia. Estoy acá para practicar el español y visitar a mis amigos de Bogotá. Y elegí nueva lengua para estudiar el español porque al principio me pareció la mejor escuela para aprender español acá. Y ahora puedo decir que fue la decisión mejor. Y estoy muy feliz y muy contenta de mi decisión. Pues, ¿qué puedo decir de Colombia? Nosotros, como no conocimos muy bien Colombia en Europa, pero puedo decir que Colombia es un país maravilloso. Las personas son queridas, amables, extrovertidas. Para mí es como estar en Italia, como las personas son simpáticas y pues me fui muy bien. Me quedé muy bien con las personas acá. La comida, divina, rica. Pues yo soy italiana, entonces son, como se dice, un poco difícil para la comida, pero pues, acá es muy buena. Como bandeja paisa, arrepas y ¿qué más? El país, los paisajes, las ciudades. Yo viajé, en mi primera semana viajé en Medellín y Cartagena. Cartagena es increíble. El centro histórico con los edificios coloniales, no. Divino. Y Bogotá. Bogotá es una ciudad más grande, tiene sus problemas como todas las ciudades, pero pues, el lugar donde yo vivo es muy bonito y el lugar donde la escuela se queda, bonito también. Y pues, todos piensan que es muy peligroso, pero en todas las ciudades tú tienes que estar cuidadoso. Entonces, no se vive muy bien acá. Y la escuela, como el primer día era un poco preocupada porque, pues, no sabía aquí quién va, quién podría encontrar. Pero al final, ahora yo no quiero regresar a Italia. Como las personas que trabajan acá, en administración y los profesores también, son muy queridos y buenos. Como yo aprendí mucho en estas cuatro semanas y creo que ahora me, pues, el examen de español que tengo en mi universidad va a quedarse muy bien. Como creo que mejoré mucho en español y mis compañeros de toda parte del mundo son simpáticos, me divertí mucho. Hablamos mucho. Y, pues, lo que puedo decir ahora es que no quiero volver. Quiero quedarme acá. Me gusta muchísimo la Colombia. Y, última, pues, un consejo que puedo dar es, pues, como venir acá, tratar de venir acá en un país que puede ser como muy lejos o muy diferente, pero es una experiencia maravillosa y quiero volver y hacer esas experiencias muchas veces muchas veces. ¡Chau! 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 ¡Chau!